He Woof Super Super down High quality Cabrón yo no rosco Y si rosco es porque puedo No se lo tuve que mamá La nadie pa' subir Pelao chingaba con puta Fine y modelo Y ahora la mi universo Me sobran a mi Cabrón no ronco Y si ronco es porque puedo No se lo tuve que mamá La nadie pa' subir Pelao chingaba con puta Fine y modelo Y ahora la mi universo Me sobran a mi Fumamos y chingamos alcohol Hace 9 y la pongo en foal Enrola que yo traje una libre We No se lo mamea Ningún artista Ningún productor Pa' que me haga pista Ninguna tienda Pa' que me vista Ni a rapetón Ni a ningún periodista Mucho me jodí Es de freestyle manía Que tontos cabrones El pie me metían Ellos vacilaban Que no llegaría Ahora escuchan Las canciones mías Sigo con los míos Desde el día uno Quien se compara conmigo Ninguno Llama a la puta Yo voy y la vacuno Prendeme el cucho Y me voy pa' netuno Peco, boca, cola Odeína Polirola Puta Hecha de esta cola En la boca De ella le meto mi pistola Uf Ya no fumamos pangola Uf Ya no vendemos la coca Pa' ni puñeta ayer ahora Pero ahora todo se valora Voy pa' la cima Llegando a la sky Matándolo desde los tempos Freestyle Saludos a to' los que me daban like Loco Humildi Real G for life Cabrón Yo no ronco Y si ronco Es porque puedo No se lo tuve Que mamar a nadie Pa' subir Pela u chingaba Con putas finas Y modelos Y ahora las Miss Universe Me sobran a mí Cabrón No ronco Y si ronco Es porque puedo No se lo tuve Que mamar a nadie Pa' subir Pa' Pela u chingaba Con putas finas Y modelo Y ahora las Miss Universe Me sobran a mí Oye A ningún cabrón Yo le bajé El shipper Para darme a conocer Mientras tú me tirabas La mala tu nena Conmigo se fue Y yo no se Porque siempre que traga Se queda con set Pa' tu y pa' el coser Debe ser Yo no hablo con Lucifer Yo nunca perdí la fe Y Diles que me hagan café Yo puse a mamar Para los que no creían en mí Y Los que me subestimaron No pueden dormir Y si ronco Es porque puedo Soy el underdog Alotego A esta jodienda Me entrego A este lado puesto Sabes que la tengo Así que el que la quiera Que solamente me lo comunique Mencionen mi nombre No sé por qué siempre lo omiten Yo solo hago que se ubiquen Yo solo digo lo que siento Sin cojones Me tiene el que se pique Si te picas Le doy a la que te gusta Hasta que ella misma se quite Ese es mi lema John Z Casi toda esta gente son feca Todas mis mujeres son frescas Y le doy todo lo que se lo ofrezca Ando en un Z4 con 4 Z A mi flow ninguno se acerca Pa' que sepan Cabrón yo no ronco Y si ronco Es porque puedo No se lo tuve Que mamar a nadie pa' subir Oye Pelao chingaba Con putas finas y modelos Y ahora las Miss Universe Me sobran a mi Cómo Cabrón no ronco Y si ronco Es porque puedo No se lo tuve Que mamar a nadie pa' subir Pelao chingaba Con putas finas y modelos Y ahora las Miss Universe Me sobran a mi Fumamos y chingamos alcohol Hace nueve y la pongo en foal Enrola que yo traje una libre we Fumamos y chingamos alcohol Hace nueve y la pongo en foal Enrola que yo traje una libre we Young Kings baby Young C baby Young Mike You know how we do it Niko High quality Y me to Quintana forever Durante cold Uh 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 Chosen few New generation nigga Uh Uh Ay Dios mio Uh Yeah Uh Que paso cabrón 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 Que paso cabrón